MÚSICA 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 y vengativos, pero en realidad son divertidos y encantadores. Sobreviven en esta increíble tierra llamada Madagascar, su único hogar desde siempre. Hablamos de Lemures. Hay regiones de este increíble planeta que parece haber sido escogido como pequeño paraíso para la vida, lugares donde podemos encontrar una de las concentraciones más grandes de seres vivos. Y hoy en Por el Mundo Vamos de Viaje os enseñaremos alguna de estas increíbles especies. Madagascar se separó del antiguo continente africano hace millones de años. Esta separación hizo que algunas de las especies que habitaban evolucionaran en forma diferente a la del resto de continentes. Este fenómeno es conocido en biología como especiación geográfica. Los antepasados de estos primates sobrevivieron a los cambios y amenazas que este lugar les tenía preparados. Unos auténticos héroes que llegaron a nuestro tiempo con las más imaginativas leyendas. Aquí, entre los bosques de plantas suculentas, árboles espinosos, hojas de bambú y árboles de tamarindo. Viven los lemures. Los ifacas son lemures de hábitos diurnos. Nada como comenzar el día con un buen baño. Pero en este caso, este lemure está tomando un baño de sol. Las noches en este clima pueden llegar a ser muy frías. Por ello, durante las noches permanecen unidos uno junto a otro para conservar el calor. Pero cuando sale el sol, aprovechan los rayos del sol para calentarse. Los lemures exponen al sol su zona ventral, ya que en esta área el pelaje es menor y por lo tanto el calor es más eficaz. A veces cierran los ojos y disfrutan plenamente del sol. la escena. la escena. la escena. Aquí tenemos un nido de termitas Mirad que grande es Y ahí detrás escuchamos Como están cantando los lemurs Aquí detrás mío tenemos una especie Que es conocida como vacuna Los aldeanos, las tribus de esta zona Solían hacer artesanías Típicas de esta región Para los turistas Pero ya desde hace un tiempo atrás Se ha declarado como patrimonio De Madagascar Y es una especie protegida La lucha por el territorio Es parte del día a día De muchas especies de animales Una de las especies más territoriales en Madagascar Es el camaleón de Parson Este hermoso ejemplar vigila su árbol No es de extrañar Ya que ha escogido un lugar Con mucha comida a su alrededor Esta especie son cazadores tranquilos Suelen patrullar su árbol En busca de comida Esperan a que su presa Esté a una distancia pequeña De su ágil lengua Mirad chicos Aquí tenemos un camaleón Mirad que bien se camufla Con las hojas de la guayaba Esta es hembra Dice el guía Porque no tiene cuernos Y aunque no lo creáis Hay un gecko En este árbol La cabeza Este es el hogar De más de dos terceras partes De todas las especies de camaleones Que existen en todo el mundo Llegaron a esta isla Provenientes del viejo continente africano Hace unos 70 millones de años Atravesando el canal de Mozambique Como ocurrió con los lemures Permitió que evolucionen En formas muy diferentes Impresionante es esto chicos A diferencia de otros primates La vista de los lemures No son muy eficientes Y su visión Es casi siempre En uno o dos colores Por ello Estos no confían Tanto en la vista Su medio de comunicación social Son las glándulas Y tanto machos Como hembras Las poseen Frotando sus glándulas En ramas y troncos Dejan unas marcas químicas Que solo ellos Pueden entender La vida social De los lemures Transcurre Entre olores En su hocico Tienen un órgano Que transcurre Como una segunda nariz Es el reinario Esta es la parte De los hicos Sin pelo Alrededor De los orificios De la nariz Siempre está húmedo Pues funciona Detectando las moléculas Químicas disueltas En este líquido Cuando el animal Toca alguna superficie Con el reinario húmedo Las marcas químicas Entran en contacto Y son analizadas Por el resto Del sistema nervioso En ocasiones Los lemures Mezclan las señales Olorosas Que emiten Con otras señales Sonoras Como gritos O gemidos Ampliando así Su significado Antiguamente Los viajeros Bebían agua De aquí Tras una larga Caminata Mirad Qué hermosas vistas Tenemos Cuánta naturaleza Hay otras pequeñas criaturas En este hermoso bosque húmedo Que además de una muy buena vista También tienen un buen olfato Y un excelente oído Son los geckos Estos sentidos Son indispensables Para cazar insectos Su alimento favorito Pero también Para evitar A sus depredadores Música Música Gracias por ver el video. Aquí detrás mío tenemos una planta que aquí es conocida como nido de pájaro, ya que los pájaros anidan aquí arriba. Como podéis ver es como una palmera y es bastante densa por dentro. Los lemures también dominan los entornos más complicados, sitios donde las personas no podemos ni siquiera caminar. Al noroeste de Madagascar hay un lugar donde la propia cultura malgatse ha bautizado con el nombre de Tsingi, que significa el lugar donde el hombre no puede caminar descalzo. Un verdadero laberinto de paredes de cuchillo. ¡Gracias! 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 La antigua mitología romana consideraba a los lemures como espíritus malignos, almas de personas muertas que no descansaban en paz. Ver o soñar lemures era significado de mal augurio. Este miedo fue creado por los hábitos nocturnos de muchas especies, y sobre todo por sus gritos y aullidos, pero hoy en día esa apreciación ha cambiado. Estas bellas criaturas guardan algunos de los secretos más valiosos sobre la evolución de las especies y el comportamiento animal. ¡Qué ruido más extraño hace! ¡Gracias! ¡V sabrás! ¡Sal! ¡V sabrás! ¡V Por treír más de 300 años... ¡Gracias! ¡Qué bonita la aurona! Turbana 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 Su ¿oo? Gracias por ver el video.